buenos días hoy voy a mostrar cómo crear un evento en calendario google en tu motorola moto g8 power light para hacerlo hay que entrar en la aplicación del calendario y ahora para crear un evento nuevo hay que pulsar aquí abajo en la cruz y nos aparecen unas opciones podemos establecer un objetivo recordatorio evento vamos a establecer un evento y aquí hay que darle a un título lo vamos a hacer y abajo ahora podemos empezar nuestra creación del evento si quieres que el evento dure todo el día hay que pulsar aquí activar esa opción ahora abajo podemos elegir la la fecha lo vamos a aceptar y también podemos darle una fecha final aquí abajo y si quieres darle una fecha más exacta con las horas hay que desactivar la opción de todo el día y aquí ahora tenemos las horas podemos establecer su hora inicial y también la hora final si quieres que dure más que sólo una hora podemos aceptar y ahora aquí abajo podemos añadir personas ubicación notificación descripción etcétera podemos cambiar su color podemos hacer que se repita etcétera y cuando terminamos con la creación vamos a pulsar aquí arriba en guardar y ya puedes ver que tendremos nuestro evento el sábado para verlo en todo el mes hay que pulsar en el nombre del mes y lo podemos ver con este punto pequeño aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal